Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Martínez, soy persona con discapacidad visual y este martes con él, el señor gobernador de Puebla, bueno, pues vine a acudir al Marte Ciudadano con el afán de poder emprender, emprender un negocio sobre temas de publicidad para personas con discapacidad visual. Y bueno, la petición fue una impresora braille, en la cual vamos a intentar que sea una realidad para toda la comunidad y que haya oportunidades de acceso a la información. El gobierno hoy día está cerca de la ciudadanía, cosa que no pasaba en gestiones anteriores y definitivamente eso es muy importante porque la ciudadanía puede estar de tú a tú, de cara a cara con el gobernador y bueno, pues le puede expresar pues todo su sentir, ¿no? Y bueno, pues si en un determinado momento puedes hacer una solicitud, pues es fantástico, ¿no? Porque ya no existe un canal de comunicación como hace años era lo tradicional de pues un trámite, otro trámite, otro trámite y hasta ver si te contestaban, ¿no? Ahora es un cara a cara y eso es lo más importante. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente.